Seguimos recorriendo espacios de aquí del Parque del Conocimiento y nos vinimos hasta la planta baja de la sala infantil de la Biblioteca Pública de las Misiones para hablar sobre lo que tiene que ver con libros recomendados. Como es habitual, Rocío Suárez es la que nos va a dar, como lo hace una vez por mes, un par de sugerencias para los niños y niñas que se acerquen aquí. Yo estoy mirando por todos lados y quedate tranquilo, vos también, Rocío, que la monja por acá no vino. ¿No vino o sí vino? Me parece que sí, ¿eh? A ver. Yo no vi nada. Yo de cuenta que no vi nada. Yo tampoco. Mejor vamos a los libros, que es los que nos competen en este momento. Me da un poquito de miedo tenerlo atrás. Tiene la recomendación, en este caso ya nos vamos acercando a lo que va a ser el próximo lunes, el Día del Maestro, por eso tenemos justamente libros en relación a esta efeméride. Así es. Hola Ariel, hola Antonella. Este mes tenemos las recomendaciones de la sala infantil en el marco del Día del Maestro y de la Maestra, que se celebra el 11 de septiembre en nuestro país. Por eso tenemos, en primer lugar, un libro-álbum, como los libros de la columna anterior de la sala infantil, donde, en este caso, el título es ¿Cómo funciona la maestra? Tenemos textos, tenemos imágenes que van realizando un retrato de las maestras, tanto en lo que es lo físico, como también lo emocional y las actitudes que suelen tener las maestras de primaria en el aula. Es un texto muy lindo, porque al niño, bueno, lo lleva directo a lo que es el espacio educativo, pero desde una parte lúdica, podríamos decir. Son descripciones muy distendidas, que juegan con lo que es el concepto de la maestra. La maestra, pero también el maestro, porque como bien aclara este libro, que tanto hincapiadas en la maestra, dice también, la maestra a veces puede ser un varón, de una forma muy lúdica, refiriéndose a los educadores hombres. ¿Qué no tiene una maestra, no?, que le ha marcado la vida de la infancia o la adolescencia también. Tal cual, sí, porque, bueno, en este caso, en la sala infantil, que los chicos vienen con los padres, los tíos, los abuelos, los hermanos mayores, también lleva a los adultos a recordar los tiempos de escuela primaria, cada uno a esa maestra que lo marcó en su infancia. Por otro lado, tenemos esta antología que se llama ¿Qué me cuenta maestro? Es de una colección dirigida por Gustavo Roldán, un escritor de cuentos infantiles muy conocido en Argentina, y se trata de un cuento que surge a partir de un concurso literario, en el que fueron convocados justamente maestros y maestras, y participaron más de 500 educadores. En este caso, son los libros premiados, con los primeros tres premios y las menciones especiales, y son libros especialmente escritos por profesionales de la docencia para niños y para niñas. ¿Qué tiene en particular? ¿Son historias disparatadas, historias reales que pasan en el aula, o algunas fantásticas incluso? Son historias disparatadas, muy curiosas, son graciosas, se juega con el humor, con esas vivencias, esas aventuras infantiles que tan bien conocen los maestros y las maestras por su cercanía justamente con los niños. Rocío, estamos aquí en la sala infantil rodeados de libros hermosos. Contanos un poco, ¿cuáles son los horarios? ¿Dónde está ubicada la sala infantil? ¿Cómo puede ser la gente para acercarse? ¿Cómo es la modalidad para que un niño o una niña vengan a leer? ¿Y hasta qué edad está contemplada esta área? Sí, la sala infantil está destinada a niños de 0 a 12 años. Tenemos por un lado el sector de BBTK, que tiene los materiales especiales para los más pequeños, entre 0 y 5 años, y por otro lado este sector de lectura donde estamos ahora, que es para una aproximada de entre 6 y 12 años. Los niños deben acercarse a este espacio con sus tutores y para ingresar lo único que necesitan es registrarse con datos muy básicos en el sector de informes para poder ingresar. Estamos de lunes a viernes, entre las 8 y las 12 horas, después a la tarde de 14 a 18 y los días sábados de 15 a 19. Además de las actividades permanentes, se están preparando ahora para la Maratón de Lectura a nivel nacional. Así es. El 29 de septiembre de este mes tenemos la edición del 2023 de la Maratón de Lectura, que es un evento a nivel nacional al que la Biblioteca Pública de las Misiones se suma, justamente proponiendo los materiales de esta sala para que las instituciones educativas vengan a participar de este evento que busca justamente promover la lectura. En este caso, este año, la temática es literatura fantástica. Así que se están preparando libros que abordan justamente a los seres fantásticos, como monstruos, duendes, hadas, unicornios, y justamente también con consignas para que los niños vayan a esos libros con el acompañamiento del bibliotecario, de la maestra, y no estén solitos también con esa lectura. Rocío, como siempre, muchísimas gracias. Nos reencontramos dentro de cuatro sábados otra vez. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Y hablando de monstruos, mirá quién vino de vuelta. Tú sigue pasando por ahí atrás, nos sigue persiguiendo. Lejos, por suerte. Conserva distancia. Está ubicada en planta baja de la biblioteca pública. Esta sala tiene un sector de lectura de esparcimiento. O sea que en este sector podemos encontrar libros, no con la rigurosidad de los libros de texto, sino libros que tienen experimentos, que tienen libros de temáticas determinadas dentro de ciencias naturales o de ciencias sociales. Encontramos libros de dinosaurios, encontramos cuentos, encontramos cuentos clásicos, novelas, historietas, antologías. O sea, toda la parte de narrativa, desde idiomas, terror, psicología, derecho, pero con los derechos de los niños, por ejemplo, o la Constitución Nacional. Pero eso vamos a encontrar en el último pasillo que está la colección de textos de esta biblioteca. Si salimos nuevamente, nos vamos a encontrar en el lado de enfrente con la colección de referencia de la biblioteca que tiene libros como diccionarias, actlas, enciclopedia, para profundizar la temática si vienen los chicos a investigar textos de escuela primaria. Este sector es de 6 años hasta 12. Si continuamos por nuestra sala, nos vamos a encontrar con la parte de bebeteca, niños hasta 6 años. Tienen libros para los más chiquititos, con solapas, tienen libros con pop-up, tienen libros con pictogramas, que son esos libros chiquititos que pueden ser utilizados por los chicos que no saben leer. Y al final de la sala tienen un trencito que es de betecas juegos. Hasta 6 años tienen juegos de construcción, tienen juegos de encastre, tienen libros de tela, tienen libros de plástico. Y en el lado de atrás del trencito, 70 juegos para chicos de 6 años en adelante. Biblioteca Pública de las Misiones La Biblioteca Pública de las Misiones tiene por objetivo promover el acceso a la información y al conocimiento por parte de la comunidad, rescatando la historia sociocultural que identifica a la región. En sus cuatro plantas se distribuyen la hemeroteca, sala juvenil, espacio multimedia, sala de ciegos, sala infantil, salón de usos múltiples, sala pedagógica, sala general y videoteca. ¡Gracias! ¡Gracias!